Bien, bienvenidos y bienvenidas a Jek Tiutak. Vamos a comenzar con la clase de este día. Vamos, yo entiendo Valerie, pero pregunte por cualquier cosa, si hay alguien que habla inglés o que quiera traducción, pero yo creo que no. Me puede escuchar, Tamachitiani, y me escucha. Perfecto. Sí, la escuchamos. Just checking in, does anyone need translation today? Bien, bueno, vamos a comenzar con la clase, vamos a comenzar haciendo una pequeña práctica y nos vamos a ir así como la semana pasada. Yo se la voy a hacer a alguien y ustedes se van pasando la pregunta, ¿sí? Pueden preguntarle a Nancy Six, al Taksin también. Entonces, ustedes pueden ver ahí sus nombres y pueden decir o llevar esa pregunta para otro lado, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta sería Genta Nesik Ang. Lo que queremos saber es el clima, ¿verdad? Genta Nesik Ang. Vamos a preguntarle a Alicia Genta Nesik Ang. A An-An Yuagui. An-An Yuagui. Muy bien. Bien, la pregunta también, Alicia nos habló de ahorita, ¿verdad? Pero también pudiera decir Ann Tanesik o Ann Tadwick para contarnos cómo amaneció desde temprano, ¿verdad? Pero también es válido, pues, ella nos está contando que ahorita está nublado por allá donde ella está. Alicia, pásale la pregunta a cualquier pregunta, a cualquier persona, por favor. La pregunta es Ann Tanesik, ¿verdad? No, Genta Nesik Ang. Genta Nesik Ang. Ah, Genta Nesik Ang. Ok. Gabriela, Genta Nesik Ang. Mmm. Yo creo que Gabriela está como oyente. Sí, ajá, dice que está como oyente. Ah, ok. A otra persona. Eso era otra persona. Eh, Saria Genta Nesik Ang. Sí, ajá. Saria, pregúntale a alguien más. Jason puede preguntarle a alguien más ¿Quién lo ha pasado? ¿Christian? Nico 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 Ruth Ajá Andan Suxultutunic Suxultutunic Muy bien Gracias Pregúntele Nico a alguien más Bueno, Cristian Ruth Ruth Y Valerie no sé si va a participar Y Cristian que se acaba de unir Quizás a Ruth Esto para Ruth ¿Quién está en el sitio? Ruth Ruth Un segundo Bueno, está bien Juan No sé cómo se dice que está caliente y nublado Ah, pues está muy caliente y bien nublado ¿Sería Unic Gan Gan ¿Qué me dijo? ¿Sí sé que es Gan Tutunic? No No La respuesta sería An Tutunic Wanyhuwagi Ahorita está nublado y está haciendo calor Ay, no puedo pronunciarlo. An-Nuguayu. Yu-Wagi. Yu-Wagi. Ay, eso. An-Nuguayu. Guantutuni. Eje. Eje. Muy bien. Bien, puede preguntarle a Cristian. Eh, Gantinesi, An-Cristian. Gantanesi. An-Nuguayu. Yachtyutak. Yachtyutak. Anga, anga tutunik. Suhuzul tutunik. Yachtyutak. Gracias. Bueno, creo que vamos a preguntar. Eh, Cristian, ¿usted entiende un poco de español? O necesita traducción. I can understand, but a little bit. Yo entiendo, pero poquito. No sé qué hacemos. No sé qué hacemos. Bueno, eh, vamos con otra pregunta. Eh, vamos a comenzar. Bueno, nadie se la regresó. Ah, Cristian, ¿regresas a la Nansin Sixta o al Taksin? Jejeje. Uh, Shikta. Tenili, Nansin Sixta. Yachtyutak. Yachtyutak. Ah, Ganty, ¿ne mi? Nemi, ¿cuánta? Ah, nemi suhuzul, ¿yek? Suhuzul, ¿ye? pregúntale no, Cristian, pregúntele una pregunta una pregunta más sería ahora para 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 Nico Nico ahí puede agregar usted más respuestas siempre que tiene que ver con el clima sí ¿no es que te gusta tu túnico? ¿no es que te gusta tu túnico? ¿no es que te gusta tu túnico? pregúntele a alguien más sí que te gusta tu túnico ¿sí que te gusta tu tú? sí que te gusta tu tú es que te gusta tu tú Pregúntele a alguien Taimugustukmas es la pregunta para que se la envíe a otra persona Taimugustukmas ¿A quién? Gabriela No, Gabriela está de oyente ¿Quién, quién, 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 quién? Alicia, Taimugustusmas Alicia, ¿a quién le va a preguntar? Ruth, ¿a quién le va a preguntar? A Ruth le preguntaron ¿Qué le gusta más, Ruth? Ruth No, quizás no está Ruth Azarilla, pasemos el Azarilla Ajá, me gustó el Sese Geman Sese Le gusta el frío Geman Sese Cuando está helado Geman Sese Cuando está helado Bueno, vamos entonces No sé si falta Ah, sí, falta Cristian Vea, Cristian Está Albert También falta Albert Oh, yo tengo una pregunta Perdón Sí, sí ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? Me gusta Me gusta más ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? No, 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 no Uber Muy bien Muy bien, Albert Pregúntale a alguien Creo que falta Cristian que cristian falta cristian a gusto más tú tú ni sessi o que mantiene sessi o o que manguer 7 eso se entiende ¿Cuándo es el viento? Porque el viento viene. Bien, vamos a ver, bueno, vamos entonces creo yo a pasarnos, no sé si vamos a pasarnos ahora a la clase. Valery, no sé qué vamos a hacer. Pregunte de nuevo si quiere cómo se siente mejor Cristian o si lo seguimos así. Nico también habla inglés, pero él creo que sí habla, entiende más español. Por favor. Bueno, entonces vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar tal vez hablando de algunos aspectos porque el vocabulario ya lo tenemos todos nosotros, lo vimos en clase, ¿verdad? Puede ser que se nos haya quedado algo, vayan pensando en qué vocabulario necesitan, pero vamos a comenzar hablando sobre cosas que tienen más que ver con la cultura, con las creencias del pueblo y no tanto así palabras, ¿verdad? Entonces, le voy a pedir a Nancy Insista que por favor, o el taxing, bueno, los dos, porque creo que los dos saben mucho de esto, que nos platiquen un poquito sobre las cabañuelas, porque yo me acuerdo que a principio de año lo hablábamos y cabal, ¿verdad? Lo que se había dicho, que el invierno iba a comenzar tarde, iba a comenzar como en este mes o el otro, ¿verdad? Y lo estamos viendo. Entonces, ¿cómo es que la gente hace eso para, digamos, de alguna forma predecir el clima? ¿Cómo se ven las cabañuelas? ¿Qué tenemos que hacer para aprender a verlas y poder ver, verdad? ¿Cuándo es mejor sembrar? ¿Cuándo es mejor hacer las cosas? Voy a hacer una pausa primero para que Valery traduzca así brevemente lo que le pregunté, y ya de ahí pueden responder Nancy Insista o el taxing. Yishnamachian. So, on today's tutoring session, we're going to talk about culture and beliefs from Santo Domingo de Guzmán. We're not really going to be focusing on vocabulary. However, if you do have any questions about additional vocabulary regarding the weather, you're more than welcome to ask. Tamachian is going to ask Nancy Insista and Taxing about las cabañuelas. Now, there's no direct translation for las cabañuelas in English. It is the only way that I can explain it, that it is a traditional weather forecasting. So, Tamachian is going to ask them, how do you interpret the sky? Like, how do you foretell the forecast for the next 12 months? How do you know when you're supposed to plant seeds and do any other activities? So, they're going to go ahead and explain that. Tamachian. Very good. Well, Nancy Insista and Taxing, who wants to explain, who wants to ask them, who wants to respond. What about the cabañuelas? Well, I think that the cabañuelas are very certain, like the antiguos, from the beginning. A mí me habían inculcado, más que todo, esas enseñanzas, los señores de antes con quien platicaba, porque me gustaba ponerle atención cuando los ancianos le podían a platicar y en preguntas o cosas que yo no le entendía, pues les pedía que me explicaran. En eso de las cabañuelas son seis meses, que son seis días de la semana, empezando del primero de enero, que es el primer día. Eso se toma como que fuera el mes de mayo, que es el primer mes de invierno. Entonces, me dijeron que el primer día uno tiene que salir a ver, en la noche, si está espejado, se ve estrellas, se ve más que todo el cielo bien azul, es porque el mes de mayo no va a haber lluvia, pero si aparece con, aunque sea a unas horas, que esté nublado, a veces que hasta hay unas medias lluvinas, que va a empezar el invierno en el mes de mayo, pero si hace una pausa entre medio de los seis días de la semana, podría ser junio, julio o agosto, y ahí se capta, digamos, si a los tres meses, a los tres días de la semana, digamos, hay otra, como le dijera, que se ve que el cielo esté a un lado, o siempre lo mismo, pues allí siempre se va a ver, o cuándo va a comenzar el invierno. Por ejemplo, este año, salimos a ver, más que todo, salí, vi que el día, el mes de mayo, desde mayo, que era el primero de enero, solamente se vio un poquito de unas nubecitas que pasaron así rápidas, y entonces fue que no llovió, y aparecía en el siguiente día, que es el mes de junio, que estamos en este mes, allí sí se ve que ya había indicios de nubes, todos con nubes, con agua, y es lo que está pasando ahora en este mes de junio, que ya se ve que el invierno ya empezó, y así sucesivamente, cada mes, o sea, cada día es un mes del año, digamos, del invierno. Entonces, ahí, para el que sabe, tiene que fijarse también a las personas que quieren aprender, por ejemplo, vaya el primero, el dos, el tres, el cuatro, el cinco, el seis, son los seis meses de invierno, pero tiene que ser solamente en esta semana de enero, la primera semana. Esas son las enseñanzas que a mí me dijeron. Y otra de las cosas, como usted dice, de señales de invierno, también las ramas verdes, cuando es un, digamos, cae en ramas verdes, que es invierno, es cuando va a ser, digamos, llovederas, y cuando va a ser una, digamos, sequedad, es que caen ramas secas, o palos, también árboles que estén secos, caen. Entonces, son también enseñanzas que, que me han dicho, y pues son bastante, digamos, se puede decir que positivas, pues porque es la verdad. Y también, este, los. Gracias. Vamos a hablar con los guaxes también. Los guaxes también. Ah, sí. Eso por mi. También. Si quiere, hasta ahí, taxing ahorita, para que la compañera traduzca, ya vamos a hablar del, del ajá, del guax. Sí. Yush, me pueden escuchar muy bien, es que tengo un problemita con el audio. Ajá. Ah, sí, 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 sí. So, Sin Renato was saying that the Cabañuelas are very accurate. He says he was taught these teachings from the elders in the community. So, when, when he was, when he was a kid, he says that you have to observe the first six days of the month of January. So, it's from January 1st to January 6th. He says each day represents the month. So, the first six days of January represent the six months of winter. You observe each day. For example, if the sky is cloudy for an hour, it means that winter will begin in May. He says this year, for example, January 1st is the equivalent of May 1st. He says that he saw clouds that passed quickly and the next day he saw cloudy skies. This told him it was going to rain in June instead of May. So, he says also, if you, in January, if you see very green leaves, it means it's going to be a very wet winter. If you see dry leaves, then it's going to be a dry winter. He says this is a very accurate system. Bye. Gracias, Valery. Bueno, yo también antes de darle la palabra a Alicia, creo yo que también como que quizás taxing en cada pueblo o en cada lugar es diferente porque yo he oído también que hay unos que solo lo miran un día y otros que he oído yo también que miran los primeros doce días. Quizás eso va a depender también de tal vez de los pueblos. Pero bueno, vamos a escuchar a Alicia. Alicia tiene una pregunta. Gracias. Yo quería saber quizás un poquito más sobre esto de observar el cielo en los primeros días del año para saber como el pronóstico del tiempo de que si o como qué tanto tiempo lo observan o desde que se oscurece lo observan toda la noche o solo digamos ciertas horas. Sí, no, eso tendría que ser en al oscurecerse por ejemplo si te sale ya por ahí como a las 10 de la noche o 11 de la noche ya se ve la realidad más que todo. Ajá, y lo ven digamos si sale por decir a las 10 11 lo ven un par de horas o solo una hora o depende. Eso sería desde que usted sale afuera y y observa el cielo como usted pues ahí se da cuenta no hay necesidad de estar esperando más tiempo ahí. Ah, ya, ok. Gracias y la otra pregunta que tenía era con respecto de las ramas que decía que cuando caían o sea cuando las ramas con hojas verdes se caen solas así es. Ah, correcto o sea ramas caen aunque no haya viento ni nada de repente se oye que se quiebra alguna rama así por así sin haber viento aunque no esté digamos eso sería antes de cuando sea una llovedera no va a ser en el acto que está lloviendo no sino que tiene que ser antes. Ajá o sea que digamos si caen ya los días se ve que llueve bastante. Sí, sería unos ocho días cinco días Ah, ya, ya. Bye, Yush. Taksim, una aclaración cuando usted dijo diez de la noche once de la noche se refiere el primero de enero a las diez de la noche empieza a observar el cielo o qué fecha exacta solo para confirmar por favor. Sería el primero digamos el primer día del mes de enero comenzando el año cada día como es un mes entonces solo va a salir si sale a las diez de la noche o bueno sería la hora que usted quiera comenzando ya de las diez en adelante si usted ve el cielo espejado es que pues que no no va a haber lluvia en ese mes que es el primer día y si el segundo mes que es el mes de junio sería a los dos días del mes de enero ahí se observa así sucesivamente hasta llegar a los seis días de la semana son los seis meses del año que hay de invierno Mayush Tamachitiani me permite traducir rapidito si 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 bueno so Tamachitiani had said that in some of the towns they observe the first twelve days in Santo Domingo de Guzmán they observe the first six days so some of the days can vary a little bit but what they do have in common is that they're observing the first days of the months of January now our classmate Alicia had asked what time do you start observing the sky and for how long and that scene replied you can start at 10 p.m 11 p.m and you can observe the sky for a couple of hours because in totality you're observing the days the very first six days also Alicia had asked more information about the leaves and that scene was specifying that the leaves that he's referring to are the leaves that naturally fall from the tree they're not caused by the wind or any storm they naturally fall to the ground if they're green then it's going to be a wet winter if they're dry then it's going to be a dry winter thanks well Nancy insist no sé si nos quisiera si sabe alguna otra cosa y también preguntaba un compañero si las cabañuelas tendrán un nombre en agua o siempre se llamarían cabañuelas mi papá él decía que mangalagi que manyawi ne ashtu ashtu shiu guangalagi no puseyu yangu bunite heme tigit tigah gen y chihuah gen yawupano ne shupan yonemi wei at o yaunemi ni chupu netigitah ne mishti gen naga yag su ne mishti ilawak ne si igaz puan ni filtik guunite yawu chihuah o yawu iwale kone chupan ne manga uang wits wei at guan su maya chuchupu sesengna sesengna ne mishti igaz guunite tesu yawu witsi wei at hasta genman wales po mochine chupan nian tu antigen yaja tegita tegime wan weli tegita su yawu maga at ne manga pal wel tic tuga wans tesu yawu maga at ne manga wei tuti chiat hasta ma wale mochine chupan pal wel tic 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 decía papá pero quiere saber el ahora decía él que si a la hora que entraba el año nuevo que se iba el año viejo entonces dice él decía él a la hora de cabal a la medianoche entra el año nuevo ya alguien ya está listo afuera a ver cómo está la nebulina arriba le pregunta el nombre la cabanela como se llama en agua no ya le dije porque es estúpido la cabanuela en agua decían ellos neguita 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 ese es el nombre solo se tenía que salir a ver la nube verdad que se tenía que salir a ver la nube si no tiene un nombre entonces solo se 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 describe verdad que hay que salir a ver las nubes por si hay nubes oscuras nubes de lluvia y ahora lo que vimos este año pues salió cabal como también si si yo vi eso y también el jefe de los de los los agricultores que que hacen préstamos en el banco les dijo el hombre un hombre que ahí está hablando con ellos que sabían bastante hombres que no fueran no se preocuparan le dijo que sembrar luego la siembra porque lo iban a perder porque de primero va a caer unos aguas bien fuerte y después se va a tancar la lluvia hasta el otro mes de junio la primera semana y entonces si ya pueden sembrar porque entonces le vaya bien ya no van a perder porque si siembran a tiempo no les va ir bien van a perder y cabal de verdad porque por eso ahorita las siembras están pequeñitas porque el invierno más tarde gracias nancy vamos a dejar ahí que la compañera traduzca nancy gracias so chiani has asked nancy nancy what is the name like why do you say cabañuelas in nahuatl and nancy nancy confirmed that the name is go outside and see the skies so there's not like an actual name it's more like a description go outside and see the skies she also shared a short story about someone advising the farmers when to plant the seeds for their crops because they're looking at the sky so they would say something like this week don't plant any seeds because we're expecting a rainfall and that's not good for the seeds I recommend that you plant them on this other time of the month because that's when we'll have good weather for those seeds to grow and nancy six that also said that some instances they haven't followed the advice and you can see the results because their crops don't yield too much because they plant them at the wrong time gracias valerie bien vamos les voy a poner un sonido acá de un animal y después vamos a ponernos a platicar un poquito de él porque es otra forma de predecir el clima vamos a oírlo si si se escucha y han empezado a cantar bien ese es uno vamos pero ya no agua vamos con este otro aquí tal vez se se oye mejor ajá aquí este se oye más claro como habla náhuatl y y pedía bueno bueno existe un pájaro que de hecho le llaman en castilla el halcón reidor también se le conoce como el wax me parece vamos a preguntarle a Nancy insisto y al tan sin como lo conocen ellos también guaje entonces vamos a oír que nos expliquen un poquito qué hace este pájaro porque el pájaro dicen que hablan agua si pide agua dice y si y si va a haber sequía también dice una frase que dice que va a ser seco vea entonces cuéntennos un poquito más sobre este este animal por favor mi mamá le enseñó a hablar náhuatl loco que se conectaba con nosotros con mi hijo no se conecta es que cuando la la enseñanza que tenían mis padres y toda la gente de antes antigua cuando esos animales decían y oían que cantaba por la regadilla decían ellos ya va a ser temporal quizás porque los están pidiendo agua y de veras y a veces luego antes cuando era pequeña bien luego entraba el invierno y cuando ese pájaro se para encima de un palo que está seco el árbol todo allí se para a cantar y dice waktua waktua entonces ahí decían otra vez ellos como tal vez ya la siembra ya han sembrado porque ya ha llovido y cuando dice el pájaro waktua el pájaro en agua dice que se seca el agua la lluvia no va a llover varios días esa era la enseñanza de antes antiguas que de verdad como dice Prisín que ese pájaro habla en agua dice cuando va a llover dice ah 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 que pide agua que empieza de invierno y cuando dice waktua waktua ahí dice que que la lluvia se va a detener y no va a llover varios días eso es la enseñanza de gracias gracias vamos a darle el espacio a Valery yush so so that scene he so Tamachitiani showed us a couple of videos of the laughing falcon that's the name of that bird and so that scene he was saying that his mother taught the bird how to speak Nahu because it is said in the community that this bird speaks Nahu and then Tamachitiani he said oh yeah he joined us online so Nancin Siksta began to tell the story she said that those birds they would hear them sing in the river so they would go to the river that's where these birds would hang out Nancin Siksta says that the elders would say that the bird tells them when it's going to rain and when it's going to be a dry season the bird will be standing on top of a tree and if it says it means it's going to be a dry winter there's not going to be enough water if the bird says which means water in Nahuatl it says it's it's going to be a rainy season so the bird tells you what kind of season we're going to have and the bird does indeed speak Nahuatl that much Jenny no no valery bueno también el el este pájaro no es el único que predice el clima también hay otro que es el la chiltota verdad que va a depender de donde haga el nido si nos puede contar alguien uno de los dos nancy sexta o el taxing porque yo he oído que si se pone el nido lo ponen alto es invierno seco si el nido está digan eso también si si eso es verdad o algo que puedan decirnos de eso si este yo también eso oía que decían también mis abuelos y he visto algunas cuando quizás cuando hay dicen ellos buen invierno porque llueve mucho llueve bastante de verdad que los paros hacen los nidos con una cebadera donde cuelgan pero el año pasado bueno y este año no he visto donde tienen donde han hecho nido pero el año pasado se iba a la sequía y me dije que hay bien bajito de la bien bajito habían hecho el nido los pajaritos y entonces allí pensé que de verdad que cuando llueve mucho pero el año pasado también como bastante tiempo pasó que no llovía la gente hablaba que no iba a haber comida que no iba a haber rabaste pero gracias a jesucristo que nunca nos desampara siempre hubo suficiente comida gracias a dios pero si pasó varios días que no llovía ahora no he visto donde han hecho animales animales es raro que se oye cantar pero en la montaña tienen también su significado de animales gracias una aclaración o sea que si el nido está bajo o sea más cerca del más bajito quiere decir que va a haber no va a haber lluvia no mucha no mucha se va a haber lluvia porque ellos por eso se se preparan y como el mismo dios les ha dado el pensamiento que quizás ellos saben que va a llover mucho y cuando llueve mucho muy arriba a veces por eso se caen los nidos que ellos hacen y ellos se preparan a tiempo y ellos hacen el nido bien bajo de los árboles no lo hacen hasta la puntita es como para que lo hacen abajo porque porque lo puede botar una tormenta al viento entonces así no va a sufrir tanto mientras que cuando es seco él sabe que tiene confianza de hacerlo en alto porque no va a llover mucho porque hasta he visto que hasta en las hojas de coco por ahí hacen grandes palos son diferentes bueno vamos a darle espacio a valer para que traduz por favor gracias a todos so Nancy Sixta was mentioning about another bird so I have to look for the translation for this one but it's in the chat it's called la chiltota so this is another bird that also predicts the weather Nancy Sixta says that the elders so when she was a child the elders used to say that when this bird builds its nest closer to the ground it means it's going to rain a lot because if the bird builds the nest high up in the trees it's going to get thrown down or destroyed by the weather so in order for the nest to last it builds it closer to the ground a lot lower and she was saying that her grandparents they used to say these birds build their nest it tells the weather she says that this year she hasn't seen where they build their nests she hasn't seen them so they're probably up in the mountains so this could mean that we're going to have a lot of water a lot of water so for safety reasons the birds build closer to the ground very good thank you well compañeros to me I just have a question more but I don't know if you have more vocabulary that need to know something we haven't seen something that didn't have been clear they can ask right because I just have a question history wants to know if you have any questions about vocabulary anything else that you want to know related to the topic tamayciani yo tengo una pregunta para tatsing renato me este tengo entendido que para las siembras también utilizan la luna si y quiero saber qué nombre le dan a las diferentes etapas de la luna para la siembra pues dice que acá la mayoría de actores tienen más que todo la tendencia en no sembrar en la luna tierna siempre siempre hay que sembrar en la luna sazona porque hay muchas contenidos que la luna tiene cuando se siembra digamos en luna tierna lo que es la milpa o cualquier sembrado este la milpa crece muy débil muy dócil y entonces también cuando se hace la pizca de maíz se pica muy luego se llena de un insecto que decimos gorgojo incluso ya estando en la milpa de cuando ya está sazonando el maíz empiezan los gorgojos a comer esos son los cuidados que se tiene para sembrar milpa y cuando es frijol o cualquier otro cultivo crecen también mucho y por menabez frijol guía demasiado y no echa mucha carga esos son los cuidados que se debe de tener sí gracias taxi no sé si valeri cuando dice que la milpa está sazona refiere que está deliciosa que quiere decir eso no cuando ya está ya casi está lista perdón muchas gracias aquí voy a traducir está sonando es que está como madurando ok muchas gracias madurar o sea luna tierna luna llena si entiendo en luna llena hay que sembrar cuando cuando la luna está por lo menos de unos 3 4 días de que ha regresado la fase de la luna entonces el cuidado que hay que tener por ahí como se siembra como ya 11 de luna para adelante pero no antes eso me refiero cuando la luna está sazona cuando la luna está tierna la luna llena bueno porque la tierra es visible ah sí 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 entonces es como cuando está creciente le llaman ajá la luna en la luna creciente cuando ya no es tierna sino que está creciendo en la creciente ese día es la etapa de que va creciendo sazonando ese uno sí 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 so um one of our classmates Ruth she had asked that scene she said I've heard if they plant seeds according to the moon phases and that scene answered that yes the majority of people don't plant seeds when it's the new moon he says that they tend to start planting the seeds when it's the waxing moon towards the full moon so preferably the full moon because this yields more crops he says that you can also tell when when the corns are ripening because more insects will begin to pick up pick up sorry pick at the corn he also says beans are also planted during the full moon gracias saria tiene una pregunta adelante saria como se podría decir otoño yo sé que no es algo que se mira en el salvador mucho pero sería como cuando las hojas se caen de los árboles sí que todavía no le hemos encontrado nombre a la primavera y al otoño que son otras estaciones que tienen otros países bien marcadas cómo se pudiera llamar el otoño se le puede buscar un nombre porque es cuando las hojas de los árboles se secan y se caen eso pasa en el otoño cómo se podría describir eso cómo se podría llamar eso porque la la el otoño es cuando entra el invierno no el verano empieza primavera y otoño no no sé que los nombres sí sí pudieron ser bueno le puede hacer Ashto Ashto para poner por lo menos ese Ashto chupan ahí se le va poniendo también porque no y si por ejemplo yo les dijera por ejemplo se me ocurre una frase con tres palabras pero tal vez pudiera quedar hasta de dos gemanshini ne gemanshini ne 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 what no sé pero es muy o shini ne is what ne is what porque eso pasa pero no sé ese nombre se me ocurre a mí pero es muy largo ajá cómo pudiera quedar no pero pero también cuando maduran todas las hojas geman no pero entonces ux ne is what pero ella es muy largo el nombre pero ne is what ajá cuando se madur todas las hojas maduras las las hojas ajá sí está bien la otra es la primavera cuando todo está floreando jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj porque revientan, se abren yo le dije o cuál era o cómo era Tapani mi mamá ella dijo que cuando su chiquita porque hasta los árboles las flores las chuchillas son muy grandes queman mucho revientan porque se abren si, solo describiendo se podría si bien no sé Valeria si la dejamos ahí si Tama Chiani, Héctor and with Nan Singh and Tah Singh, they're coming up with names for autumn and spring a reminder that in El Salvador we only have two seasons which is summer and winter we don't have names for autumn or spring so together they're coming up with some suggestions which would be to describe it so if you want to say spring it would be when the flowers when the flowers flourish when the buds you know when they open and then for the autumn no alcanzo a ver el otoño Tama Chiani I can't see the name when oh ok so for autumn it would be when the leaves mature they change colors right so when the leaves mature Tama Chiani si pudo ver si si pude ver gracias ah muy bien bueno yo solo tengo una pregunta más pero hay que aprovechar para pasarnos al cuento a la historia de hoy pero no sé si alguien tiene alguna otra pregunta Tama Chiani wants to know if anyone else has any other questions because we're going to go into the story into story time paso paso bien solo me queda una pregunta tal vez hay quien me quiera contestarla Nancy o el taxing yo he oído por ejemplo que la luna también tiene que ver con la lluvia y a veces hay como una neblina que se pone alrededor de la luna y que dicen que eso o sea avisa cuando por ejemplo va a haber un temporal también no sé si avisará cuando va a estar seco también han escuchado ustedes algo de la de la luna cuando si es verdad que la luna también avisa de las de las lluvias o no yo solo sé que 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 esos días hasta la vez veo yo cuando hoy que es invierno cuando va a llover seguido llueve o todos los días llueve la luna se voltea así viendo el mar y cuando cuando no hay lluvia entonces la luna está normalmente como siempre y en el verano cuando cuando va a haber norte también la luna la luna se voltea para el lado del norte cuando hay este cuando viene el norte pero cuando ahí se queda solo está normalmente no 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 voltea por el lado del mar eso sí hasta la vez así es porque así veo lo aprendí con mis padres y hasta todos sí sí entonces digamos que en resumen digamos cuando va a llover mucho la luna como que se llena para el sur para donde está el mar y si es para arriba para el norte es que va a haber viento sí así es eso sí eso es cuando se va llenando sí todavía se ve eso porque yo lo veo y cuando no hay nada cuando no hay lluvia la luna está normalmente como siempre pero cuando va a llover si llueve todos los días la luna da una enseñanza Diana gracias Diana bueno una una aclaración o sea es en el verano es en el verano cuando la luna voltea para el norte allí es cuando va a haber mucho viento sí ajá sí sí y en el invierno para el sur ajá para el mar muchas gracias so Tamachiani oh perdón so Tamachiani was asking Tamachiani was asking one more question he says he's heard that the moon has something to do with the rain that the moon can also predict the weather he was asking them if they can confirm how does it predict the rainfall so Nanxin Siks that says when there's going to be a lot of rain or it's going to rain every day when the moon rises and it faces the ocean so facing south it means there's going to be a lot of rain in the summertime when the moon rises and it's facing the north there's going to be a lot of wind when the moon is just normal it's not doing anything it's just it's going to be a dry winter like it's just that's it Tamachiani thanks well yeah just we've got one the story today we're going to know the story of Taksin Ehegat I don't know who wants to tell you if it will tell Nancy Sixta o el Taksin pero no tiene que ser muy larga para que Valerie la pueda traducir verdad por favor la historia de Don Norte bien tal vez Nancy bueno tal vez porque la primera parte siento yo que es muy larga había una muchacha así en resumen tal vez que como que habían dos que la querían verdad pero como que a la muchacha se la llevan lejos verdad así en la primera parte tal vez más cortito y al final ajá sí 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 en resumen ajá ajá en resumen vaya bueno voy a donde yo he aprendido o sea que me lo han enseñado fíjese que dice que había una vez había un por allá en las montañas había una una señora que tenía un hijo y el muchacho salía era vendedor de ropa entonces dice que esa ese muchacho salía todos los días a a vender pero que cuando iba pasando así por la montaña dice que vio a unos a unos hombres que tenían a una muchacha y esa muchacha justamente era una una princesa pero que la tenían ahí para matarla porque una se quería llevar a la muchacha al otro también y entonces discutiéndose entre ellos dice de que él quería uno agarrar le dijeron que partieran por la mitad a a la muchacha entonces en esa una quería la mitad de la parte de las extremidades el otro quería la cabeza el cuerpo digamos de la parte del cuerpo para arriba a la cabeza pero en esas discusiones estaban cuando apareció ese señor ese muchacho que iba por la vereda y le preguntó que qué hacían con con la muchacha bueno entonces le dijeron que por qué razón la tenían ahí que que la estaban peleando porque una se quería a la mitad y que el otro se quería llevar a la otra mitad donde no quería entonces dije que bueno él les hizo una propuesta y en la propuesta que les hizo fue más que todo ofrecerle dinero a cambio de la muchacha y así con con suavidad le fue hablando hasta que llegaron a un acuerdo y aceptaron el dinero porque él les dijo que el dinero les iba a servir y que la muchacha si la mataban pues no les iba a servir porque luego iban a entrar en un estado de descomposición y era por gusto y a fin que llegaron al acuerdo de que agarraron el dinero bueno se fueron con el dinero y el muchacho regresó hacia la casa otra vez se llevó la muchacha y llegó a la casa donde la mamá y le dijo que pues se la presentó y la muchacha dice que podía tejer telas entonces dice que empezó a hacer telas ella para que saliera a vender el muchacho de la roja entonces este ya cuando a los días le contó a la muchacha de que ella iba a estar ahí pero que no la sacaran a ningún lado porque el papá había mandado soldados a a buscarla entonces este y que se iba salía digamos a un pueblo pues la iban a llevar y el muchacho todos los días salía a vender y le dejaba encargada a la mamá diciéndole que no vaya a sacar a la muchacha a ningún lado y ella insistía que quería llevarla a la iglesia el día domingo y hubo día de que la muchacha se animó y le dijo vaya entonces voy a ir pero yo ya no voy a regresar porque ahí me están esperando no es que le dijo la señora vas a ir conmigo y yo no voy a dejar que te vayan a llevar bueno dice que entraron a la iglesia después de que entraron se terminó digamos la misa y cuando iban saliendo de regreso dice que estaban los dos hombres parados en la puerta entonces dice que cuando ella salió dejó pasar la señora atrás iba la muchacha y se la quitaron se la llevaron y cuando llegó el muchacho le contó le preguntó por la por la muchacha y le dijo fíjate que se llevaron a la muchacha y no podía hacer nada por ella bueno el muchacho estaba desesperado porque ella la quería y buscó la manera de ver cómo cómo iba a ser para para este digamos poder llegar hasta donde estaba y dice que se fue ya cuando salió se fue y se fue caminaba y caminaba por por las veredas y por todos lados entonces dice que llegó hasta hasta el mar y de ahí no podía no podía este pasar entonces vino y llegó a buscar a a cómo se llama la señora la mamá que era la mariposa Nancy sin papal ajá entonces dice que le habían dicho que él podía podía llevar gente era era coyote que arreglaba gente para otro lado entonces llegó y le dijo a la señora mariposa y le dijo que si le podía ayudar que si estaba don don norte bueno dice que le dijo este mi hijo no no está dice que le dijo pero ya ya va a llegar llegar entonces entonces y y le dijo vaya que le dijo ya va a llegar mi hijo pero viene con hambre que le dijo entonces ya ahí pues tenía si tenía valor esperado y que le y esperó dice que lo metió abajo de un perol dice ahí esperando que llegara don norte de que él llegó empezó a a alfalear así alfatear por todos lados que entonces dije que le llegó el olor a carne humana dice que no hijo si aquí nadie viene saben que aquí vos te comes al que llegue pues aquí no llega nadie entonces dije que vino y ya cuando se fue calmando le dio comida a la señora se fue calmando el apetito de comer don norte vaya dice que le dijo salí que le dijo al muchacho porque ahora ya mi hijo se calmó y puedes hablar con él y le dijo que si le hacía el favor de de pasarlo al otro lado del mar porque por allá se habían llevado la la muchacha bueno dice que le dijo al norte pues entonces como al norte que tiene apariencia de aparece como aparenta como un animal pero con con este o sea como un hombre pero tiene como como cuerpo de animal tiene pico no tiene cara de persona entonces dije que le dijo sí que le dijo pero últimamente dije que le dijo tenés que ya donde a mí me dé hambre porque yo llego ese que le dijo a donde quiera yo paso barrancos a donde quiera me cruzo por aquí me meto por aquí me salgo pero si tenés que darme una algo ese cuando me de hambre entonces el el muchacho le dijo aceptó la propuesta y ahí dice que le dijo ya caminando le dijo que quería carne que quiero carne al pico y que le y él llevaba carne ya de que llevaba ya la mano para darle ya cuando este se le acabó la carne dice que él seguía pidiendo carne y ya no tuvo digamos la última parte de carne fue parte de la de la de la como se llama la la parte de la pantorrilla del hombre que le dio y con eso alcanzó a llegar alcanzó a llegar a donde estaba la llegó la parte del castillo donde tenían a la muchacha y dice que empezaron a tocar una música bien bonita para que la muchacha saliera a a ver y todos ellos tenían unas orquestas ahí sonando de todo y era un una fiesta muy grande entonces dije que al oír esa música era una música única que no nunca habían escuchado pues entonces dije que dijo el rey que salieran a ver porque se escuchaban la música tan bonita y salió a ver la princesa que allá la tenían ya y los hombres que le habían llevado se presentaron como que ellas la habían rescatado de la muerte que la querían matar de los ladrones entonces dice que pues ya cuando oyeron que el que llegó el muchacho la llegaron a traer que tocara la música y dijo la muchacha donde reconoció este es el el hombre que me salvó la vida no eran esos mentirosos entonces el rey pues a la verdad donde escuchó eso le dio el pase al al muchacho y a él lo vistieron como un príncipe y a los hombres que estaban de mentirosos dije que los pasaron por los cuatro cuatro brutos y cuatro brutos eran cuatro machos le amarraron un macho en cada mano y un digamos una en cada también en cada en cada macho entonces eran cuatro brutos y los arriaron ya cuando cuando los arriaron dije que un digamos unos machos corrieron para un lado y los otros para otro lado y ahí hicieron digamos terminaron muriendo despedazados las personas eso es lo que yo sabía gracias sí Valery no sé si tendrá alguna pregunta sí de los de los de los cuatro hombres ellos son los que habían capturado a la princesa ese fue el castigo que le que el rey les dio dos hombres eran dos hombres y cuatro brutos eran cuatro machos o sea bestias largas o sea los amarraron en mulas para que los desmembraran muy bien tengo tiempo para traducir tan much tan es todo suyo lo que falta es suyo gracias so today's story that we're going to learn is the story of Lord Ehega so that scene he told us the story he says this is the story this story was told to him so this is how he heard it there was a woman who lived up in the mountains she had a son who sold clothes for a living one day on his way to sell clothes he saw two men who had abducted a princess the two men were fighting over the princess they wanted to cut her in half one wanted the top half of her body and the other wanted the lower limbs so the young man approached the kidnappers and asked them what are you doing with her so after speaking with them the young man offered the two men money for the princess he charmed them into giving him the princess he said the money is a better choice because it's useful whereas if you cut up her body she's going to be dead and it's going to decompose no use to you so the men they agreed and they exchanged her for money the young man took the princess back to his place where she met his mother they found out that the princess had a talent for making beautiful textiles as a result the mother of the young man advised him not to let not to let the princess outside of the house because she was too valuable she could be abducted but the young man he wanted to take her to church which he did and so while they're at church on their way out there were two men standing outside of the church and abducted the princess the young man was in despair he wanted to rescue her he searched for her everywhere until he reached the edge of the sea he then and he couldn't he couldn't reach her because she was across the sea so he then went to look for nansin papalut so papalut is butterfly so this would be lady butterfly and he asked for her help because her son is lord lord ehega so he's like the coyote he's the one that can help you cross the border so to speak he can take you to places so nansin papalut tells the young man to wait you know to wait at her place and to hide because ehega is very hungry and he eats human flesh and she didn't want him hurting the young man so when ehega comes home nansin papalut feeds him and so once he's satiated like once he's full she asked the young man to come out of the hiding and she asked ehega to help the young man cross the sea so ehega he looks like an animal he has to help the young man but the form of payment ehega asked the young man to feed him flesh to feed him meat and so the young man agrees because he has meat so he agrees to the terms and conditions so he climbs on top of ehega and ehega helps him cross the ocean and while they're traveling every time ehega says he's hungry the young man eats meat so this works this works and just as they're very close to reaching their destination he runs out of meat and in order to make it to the other side the young man cuts his shin and gives it to ehega so they make it right across the ocean so when they reach the destination they see a castle and that's where the princess is abducted well it turns out that the ehega starts playing music in order to get the people to come out of the castle to see what's going on and it's beautiful it's orchestral music so the princess comes out to see who's playing the king comes out lord of the wind yeah so ehega would be lord ehega so what happens is the princess recognizes the young man the king on the other hand he thinks that the young man is trying to abduct her and the princess interjects and she said no 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 he's actually my savior he's not the man that tried to that abducted me so the king he turns the young man into a prince so what happens to the abductors so there's two men so that scene says that the four men they tie them up in ropes like from wrist to wrist and they tie them up to an animal I think it's a mule or a horse and so when these horses run in opposite directions they dismember the four men so that's the story of Lord Ehega Tahtzin Ehega ¿Está much bien? Muy bien gracias aquí hay un montón de cosas que destacar me gusta mucho esta historia porque esta historia también se cuenta en México entonces los dibujos o las imágenes que estaban viendo ahí son las pictografías que se tienen allá y esos son antiguos se habían hecho hace muchísimos años es decir que es una historia antigua y me gusta cómo es que incluso allá en México que es tan lejos veían a igual o se lo imaginaban igual verdad porque tenía pico parecía hombre y también existe existía también una señora mariposa entonces me parece bien interesante que incluso allá tan lejos verdad la encontremos ciertos parecidos entre entre con algunas cosas chenny was saying he saying that he really likes the story he says this story it's also told in Mexico it's an ancient story and it's fascinating to see how far this story has traveled bueno no sé si tendrán alguna pregunta compañeros compañeras porque ya estuvo pero terminamos bien yo solo aclarar la 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 mariposa o la nancy papal la mariposa es la mamá del taxing ehega así ehega alicia alicia wanted to clarify asking if nancy papal so lady butterfly if she's the mother of taxing ehega lord wind and the answer is yes she's the mom yo tengo una pregunta también si si diga lo mío no está relacionado con la historia lo mío es más con lo del clima que estuvimos viendo en la clase es que yo he escuchado decir que la lluvia tiene algo que ver con las culebras de agua han escuchado algo de eso yo creo que es al revés porque donde hay culebras hay agua no sé si se refiere a eso por ejemplo en las cascadas en los lagos hay historias de culebras grandotas y ahí es donde hay agua pero no sé si será así porque con la lluvia nunca he oído nada pero no sé donde vengo yo dicen que cuando llueve caen culebras de agua dice quizás en otro lugar no sé tenía algo que ver sapos y culebras está lloviendo sapos y culebras sí quizás ajá sí cuando está lloviendo muy fuerte la gente dice ajá sí pero en el caso diga diga yo solo sé que mis padres decían cuando llueve mucho las culebras se salen de las cuevas porque se llena de agua entonces ellas ya no tienen donde estar y a veces por eso buscan las casas donde ir a refugiarse porque las cuevas de ellas se llenan de agua también cuando llueve mucho y de allí ya sé también que hay en las en los lagos donde se hace donde se hunde vaya cuatepeque ahí está lo cierto que nació el agua ahí a ver si se limpió el agua o no porque sí en huizapan también verdad dicen que hay una gran culebra grandísima ahí en el en la en la en la cascada entonces siempre hay una culebra así gigante donde hay agua sí sí que siempre es la guardiana del lugar porque donde soy yo igual hay un hay un mojo de agua y dicen que hay una culebra gigante que cuida ahí dicen que se come a la gente sí ahí en esa cascada está la está la gran culebra lo que nos han dicho nosotros que esa culebra se sale a la calle donde pasan los buses y se cruza por un por otra quebrada que pasaba por donde vivía la luna chila la primera quebrada allá se cruzaba la culebra y se sale y desde más antes había asustado un hombre que ese hombre murió de yo creo ha de ser el dueño del tiche por ahí cerca está la cueva del tiche algún día vamos a hablar de esto y se van a dar cuenta cómo es sí sí bueno vale so Shokoyo had he had asked something about the rain if the rain has something to do with water snakes and Tamachiani replied with there are stories of snakes in lakes and rivers and then she says when it rains a lot when it rains a lot they say it's raining frogs and snakes so this is very interesting because in English when it we say it rains cats and dogs right so they say it rains frogs and snakes she said she she knows her parents they would say to her that when it would rain a lot the water would fill up the caves and that's where the snakes live so in order for them not to drown the snakes come out of the caves and that's why you see a lot of them when it's raining then he said he's heard of a large snake in Huitzapan and then Shokoyo said yeah he's heard of someone say that there's a large snake that eats people Nancy Sixta said that she has heard of a snake and that we're going to learn more about it in some of the other stories well well entonces por hoy eso sería todo solo nos vamos a quedar esperando que se conecten los del otro nivel gracias compañeros gracias taxing no sé si tendrán alguna última pregunta aprovechemos que todavía no se han conectado los otros compañeros si diga no mas quería dar las gracias a a usted a a a a a a a Nato y a 1960 y a Valeria Gracias 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 Bueno Niagua Niagua Vamos a quedarnos esperando Buenas noches Buenas noches Ahorita todavía falta Ya se comenzaron a conectar Y ahora hemos cantado todavía Una canción La de la lluvia Pero ya se fueron Vamos a detener Un ratito